Empezamos Aquí tenemos un proyecto en limpio, blanco nuevo, tenemos habilitada la snapping o atracción vamos a crear un óvalo en este caso vamos a ver como creamos el logo de Batman utilizando la herramienta espejo reflejo aquí en el óvalo vamos a usar un relleno amarillo, vemos que ya se cambia el icono amarillo pulsamos en el centro tiramos y a la vez ahora pulso shift y creo el óvalo de manera simétrica yo creo que por ahí así voy a ampliar con la rueda del ratón ahí está muy bien ahora voy a hacer un enlace vamos atrás al menú trazo voy a hacer un offset enlazado es este control al j y listo me paso al nodo y tiro del nodo y creo que está por detrás si está por detrás lo pasamos al frente ahí está quitamos relleno pulsando la X acá abajo y el como se dice el contorno lo vamos a adelgazar mucho yo creo que por ahí así voy a como voy a hacer una referencia para el contorno a la silueta del logo de batman es para el único que lo ocupo muy bien ahí está listo en este le vamos a renombrar como fondo amarillo amarillo y esto lo vamos a renombrar como guía ok ahora vamos a la pluma de cierre aquí está pluma de cierre vamos a utilizar el centro ahí está voy a hacer zoom con la rueda del ratón y voy a colocar un nodo ahí que va a ser la cima de la cabeza del logo de batman otro nodo aquí otro por aquí así uno más por aquí así otro por acá uno más por aquí otro más por acá y otro tomando la referencia por ahí así y le doy enter bien ya tenemos una media silueta del lado izquierdo ahora vamos a agregarle el efecto de trazo que se llama espejo vamos a efectos de trazo aquí está y aquí aparece vamos a pulsar el botón de más y vamos a ir a el efecto de simetría espejeada es este y se agrega la cuestión la otra mitad y va a ser el reflejo de lo que hagamos en la parte izquierda se refleja en la derecha ahora vamos a ponerle un relleno negro y le vamos a quitar el contorno shift y x ahora pasemos a edición de nodos directa y a este voy a hacer zoom voy a redondear aquí un poco voy a bajarlo un poco esto también lo voy a con control para bajarlo un poco más control ahí está muy bien ahora tiro de aquí y por ahí así a este vamos a tirar de aquí este nodo no 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 me interesa ahora sí a ver ok arriba ya está nomás acá es donde me interesa que siga la para eso es el óvalo interno como guía muy bien ahora hacemos lo mismo acá con este y este nodo creo que es el de simetría de la herramienta de simetría sí este nodo si lo giramos ven lo que pasa es precisamente para eso ahora sí este es el nodo del contorno o la figura del objeto negro y tiramos vamos a hacerlo a medida de nuestro gusto pulso por fuera para ir viendo cómo va quedando el ya que tengo la guía o los nodos precisamente que sientan sobre la guía puedo seleccionar esta guía y suprimirla y quedarme ya solamente con el el objeto negro y aquí me doy ni idea de cómo va quedando el contorno negro por ahí así este pues puede ser así puede ser asado puede ser por ahí así muy bien listo ya tenemos el contorno de la silueta de Batman hay que hacer una corrección aquí a mi juicio están muy cabezotas esto así que lo vamos a ajustar un poco muy bien ahí está si queremos más puntiagudo pulso control y tiro hacia arriba y me queda más puntiagudo las orejas del lobo de Batman ok por ahí así ya solo nos resta convertirlo en objeto porque tiene un efecto de trazo no es completo para convertirlo a objeto vamos a pulsar control shift y la c de casa y ya tenemos que es un objeto este nodo aquí cuando aparece esto así es que son dos nodos sobrepuestos ven control z entonces seleccionamos esos dos nodos y vamos aquí a este icono que dice dos nodos se fusionan en uno solo listo igual con el de la cabeza y listo ya quedó control y clic para dejarlo como un nodo simétrico muy bien ya tenemos nuestro logo de Batman terminado utilizando la herramienta reflejo en in escape bien por el momento es todo no 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 Gracias.